perdido, se les ha perdido en un bus. Susana Torres está con ella y nos van a dar todos los detalles para que usted, amigo, que está viéndonos a esta hora, si tiene información sobre lo que le vamos a contar, ahora mismo, pues, pueda comunicarse. Bien aquí con nosotros, HCH, o bien con la policía. Adelante con usted, Susana. Claro que sí, Berlín Suazo, a esta hora de la mañana, hoy domingo, tenemos a la señora Rixa Hernández. Ella está muy preocupada, ya que sus dos hijas, ellas, pues, son especiales, se han extraviado. Coménteme, doña Rixa, acerca de este caso. Bueno, como a las 5.45, estoy esperando el bus, la aglora para Guaymaca. La niña viene y se monta en ese bus blanco. Se me olvidó fijarme en la placa, pero ya a las 5.45, me deja el bus de Guaymaca, no me paro mente. De ahí vine yo y esperé, va. Entonces, la policía de ahí me apoyaron, me dice, espérense, porque con las 9 ya no hay más buses. Pero yo llamé para Guaymaca. Le dije, hermano, mira que mis dos niñas se fueron en un bus de ahí, del Porvenir. Pero un bus, le dije, ¿qué empresa? Un bus blanco, no sé, le dije. Pero las niñas ahí tomaron, la gente que fue en ese bus, la gente miró para dónde las llevaron y para dónde las niñas las tienen. Yo hablé, pues, yo he estado hablando con doña Rixa Hernández, tras cámara, ella me comentaba que el día sábado, a las 5.45 de la tarde, ella se iba para Guaymaca. Pero el bus no se estacionó, la vio a ella, no se estacionó. Entonces, como sus dos hijas de nombre, Carla Yamilet Hernández Maradiaga y Keling Sarayi Hernández Mondragón, ellas vieron que venía un bus del Porvenir. Entonces, ellas se subieron y el conductor de ese bus no esperó que se subiera a la madre y arrancó de un solo y se la llevó. Entonces, ella está aquí porque está muy preocupada, ella no tiene un número telefónico por si alguien las ha visto. Ya pusimos las fotografías de las dos jóvenes que están extraviadas hasta el día de hoy. Entonces, si alguien las ha visto, si las autoridades las han visto, pues se le ruega que por favor las vayan a dejar a la posa de Guaymaca. Así es, porque yo leo una cosa, que las niñas no me hubieran hecho eso, porque yo, mi niña, he caminado toda la capital con ellas, no se me han extraviado, no se me han perdido, ahí caminan, hasta hace nada se fueron mis criaturas. Pues yo comí, pero yo desde que ella volvía a esperar el bus, que eran las nueve, diez de la noche, la policía entró, me recogió y me llevó para allá, ahí amanecer. ¿Qué edad tienen sus hijas, doña Rixa? Una tiene veintisiete años, la otra tiene treinta y siete, y yo, la mamá de ella, ando muy preocupada, ese muchacho no me hubiera hecho eso, un muchacho delgadito, blanco, medio aterrado al color, ¿verdad? Conductor de los buses del porvenir. Sí, pero el que manejaba el quitabus, ¿El bus? No se paró, y el de Guaymaca ya, bueno, la niña iba entrando, el de Guaymaca no me levantó. Entonces yo ando muy preocupada, porque mis niñas, solo yo soy la madre, y solo yo las entiendo. Bueno, entonces ahí está hecha ya su, pues, su llamado, si alguien ha visto a Carla Yamilet Hernández Mondragón, y Kelyn Saray, Hernández Mondragón, por favor, entregarlas a la posta de Guaymaca. Las niñas andan un botellón con 500 pesos que se los dieron a las niñas. Porque usted pide ayuda. Yo pido ayuda, porque a mí me dan los bonos, yo no los niego. A mí me dan los bonos de mi muchachita, pero yo estaba pidiendo porque me quedé sin dinero, ya cumplí mi comida por mayor, toda la ropa nueva que estrenaron ellas, el 24 y el 31. Entonces andaba consiguiendo para comprarles a ellas el tratamiento de 500 pesos, porque ellas no pueden ser tocables, ni pueden ser jugadas. ¿Usted recuerda cómo ellas andan vestidas? Sí, sí. Las niñas, la gordita anda una falda azul, anda una camisa blanca, zapato rojo, la otra anda una falda B y nuevecita, y anda una camisa negra, zapato negro, con unos cuadritos así bien bonitos en esto de aquí de los pieses. Bueno, doña Rixa Hernández, ya está hecho su llamado. Esperemos que usted pueda encontrar a sus dos muchachitas con bien. Y pues confiamos en las autoridades que van a ayudarle a usted con este caso. También la policía del Pormenil, si ella las ha encontrado, que me las recojan, porque las niñas no pueden andar en la calle. Sí, ya que ellas son especiales. Son enfermitas las niñas. O sea, ya el padre que tiene hijos normales que se sientan dichosos y orgullosos. Así es. Pero ya yo me siento orgullosa de tener mi tóxica de español, porque yo de mis niñas nunca me hago hecho nada. Bueno, doña Rixa, ahí está. Ya ha hecho su llamado, ¿verdad? Pero nosotros vamos a continuar con más en TV. ¿Estamos en el número de teléfono? No, es que no tiene el número de teléfono. Ella no tiene teléfono. Por eso le decía yo que pueden llevarlos a la posta de Guaymaca. A la posta de Guaymaca o notificarse con el canal. O del porvenir. O del porvenir también. O también la policía de Talanga puede viajar el mismo bus y detenérmelo por mientras yo llego. A ver dónde me voy a dejar para el parado de la niña. Esto fue el sábado a las 5 y 45 de la tarde. A las 5 y 45 AM o PM. PM, o sea, de la tarde. A las 5 y 45. Mire, madre, yo le recomendaría a usted, ya que usted no tiene el número de teléfono, que vaya y se establezca en una sola posta. ¿Cuál le queda mejor a usted, la de Guaymaca o la de Talanga? No, pues yo la de Talanga, yo voy a pedir ayuda para ponerme para Talanga. Que se quede otro niño en la posta de Talanga. La niña anda en el botellón ayunando el nenito y yo hablando un buchito de héroe. Madre, entonces se me va para la posta de Talanga, a la posta principal. Estamos confiando en Dios y apostándole a Dios. Ese es mi padre porque yo me congrego en la iglesia de Valarque, donde los gringos en Musque. Ahí me congrego yo. Y cabe mencionar que ellas son especiales y necesitan del cuidado de su madre. Así que por favor, llevarlas a la posta de Talanga, si ya a la policía del porvenir. O de Guaymaca las tiene. Si fue en el bus del porvenir, le rogamos a la policía del porvenir o al propio alcalde, don Luis Rubí. Que por favor haga esa obra y que él mismo, si tiene conocimiento de que esas niñas o el conductor del bus blanco, como dice ella, si es del porvenir. O alguien más las encontró, don Luis. O alguien las tiene o las reconoció alguien, se las llevó a alguien. Comuníquense a la posta de Talanga para que le den información a la señora. O si no, comuníquense aquí a HCH. Comuníquense aquí a HCH al 22... 22, 16, 76, 00. Para que aquí les la van a atender. O llaman al teléfono de Cessia. O mándenle un WhatsApp a Cessia. Cessia es la periodista que está en turno. Fin de semana. 33, 31, 94, 57. Ahí pueden llamar para que llame a Cessia cuando tienen información de las niñas. Porque ella es una madre que la entendemos, hay que felicitarla. Porque es una madre que anda peleando por sus hijas porque sabe que son especiales. Y usted, mi querido amiga o amiga televidente, que nos está viendo, si sabe el paradero de ellos, pues lleve a las muchachas a la posta de Talanga. O si las ayudó, si las tiene, porque imagínense estaban perdidas. Alguien les pudo haber ayudado y las tiene. O el mismo conductor del Porvenir, pues la fue a dejar, quizás, a la posta del Porvenir. No, la posta del Porvenir tiene que ir a dejar a la posta de Talanga. De Talanga, exactamente. Y ahí va a estar Doña Rixa, ¿verdad? Esperando noticias de... Y si nos están viendo a alguien en toda la zona en que ella circulaba, hay una llamada de Guaymaca. Ya está en Guaymaca la niña. Pogamos a la señora, vamos a ver, escuchemos la llamada de Guaymaca. Buenos días, le escuchamos, señora. Buenos días, Julio. Me escuchamos, caballero, dígame. Estamos hablando de aquí en Guaymaca. Fíjese que ayer, ayer casualmente vimos a las niñas que venían solas, ahí por el colegio José de la Rosa Rodríguez. Ajá. Y los extrañó que venían solas, pues. Entonces, pero como siempre lo tomeamos nosotros ahí con ellas, que pasan, adiós, adiós. Entonces, ayer las vimos. Y hoy también en la mañana, le hablamos de aquí el Molino de la Vía Blanca. Ajá. El Molino de la Vía Blanca, la niña está en Guaymaca. La niña está aquí en Guaymaca, de la madre, que no se preocupe. Gracias a Dios. La señora aquí viene a moler también, en un molino. Gracias a Dios, bueno. Ya ve, le habla el nombre del Molino, del Molino. ¿Cómo llame su nombre, caballero? Sergio Banegas. Gracias, Sergio Banegas. ¿Están ahí con usted o es que usted solo las ha visto en Guaymaca? Es que las vio ayer. No, aquí las vimos varias veces ya, aquí están en Guaymaca. Gracias a Dios, pues me voy, bueno. Que le vaya para la posta de Guaymaca. Que le vaya para la posta de Guaymaca. Para que le ayuden allá. Por eso. Solo ayúdenme a ella que venga. ¿Cómo? Solo ayúdenme a ella, por favor, a que pueda movilitar ella. Sí, ahorita la mandamos a ella, no se preocupe. Allá le van a ayudar a buscarla. Va, pues, mire, mire. Por eso que mire. Sí, mire, ella va corriendo porque sabe que sus niñas ya están en un lugar donde ella las puede ir a buscar. ¿Quién lo hizo? Dios, claro. Respuestas inmediatas. Ahí está, él lo hizo. Bendito sea el nombre de Jehová. Váyase para Guaymaca, mi amor. Oye, ahorita, con gusto, con gusto, ¿verdad? Bien, don Julio. Qué bueno que...